Sí, sí, usted tiene la posibilidad, siendo el puntero del campeonato hasta ahora, de elegir a quién va a enfrentar. Tengo la camisa negra. A Mili. A Mili. Va a enfrentar a Mili la primera bola. Después ahora va a tener que decidir si pasa la pregunta o no. La categoría para enfrentar a Mili la primera de la jornada de hoy es... Geografía. ¿Prefiere responder usted o pasarle la pregunta a Mili? A la señorita. Le pasa la pregunta a Mili. Mili, tenés una muy buena chance, porque a veces no te dan tiempo ni de responder. Acá podés responder vos. Si respondés correcto, lo eliminás a él. Si fallás, lamentablemente quedás eliminada vos. Bueno. ¿Perfecto? Bien. Vámonos más. Y dice... No, no lo sé. ¿Qué hubiese dicho Gigi? Nápoles. ¿En qué costa? ¿Cómo? ¿En qué costa italiana? Es la Costa Amalfitana. En todo el área que se llama Costa Amalfitana. La ciudad de Positano queda ahí. Creo que Nápoles no es todavía parte de la Costa Amalfitana. Sí, cuando te vas justamente para la costa, ¿no? Es cerca, pero está por ahí. Bien. No sé si también está Capri por ahí. Pero bueno, te debo toda esta parte geográfica, porque no quiero estar hablando boludeces. Capri te enfrente. Después me voy a latirar a mí mismo. Cuando llegue a casa, diga... No, boludo. Bueno. Listo. Lamentablemente, entonces, Mili queda usted eliminada. ¿A quién decide enfrentar Gigi a continuación? Eh, Luqui. Luqui. La categoría para enfrentar a Luqui es... Arte. Arte, 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 arte. Me jode. Le cedo la... Le cedo la pregunta también. Mirá vos, Marta Minujín. La pregunta, Luqui, dice... ¿En qué técnica de pintura se destacó el artista mexicano Diego Rivera? Tiempo. Impresionismo. ¿Qué hubiese dicho usted? Eh, sí. ¿Sí qué? ¿Sí, papá? Sí, sí quiero. No. Yo hubiese dicho realismo. Está bien, pero lamentablemente la técnica puntual de Diego Rivera no tiene que ver con esos estilos que ustedes marcan históricos, sino con el muralismo, porque él pintaba muy justamente murales. Bueno, recién mencionamos a Frida Kahlo, que fue su gran amor, su gran pareja, todo. Pero Diego Rivera era bastante moquero y la hizo sufrir bastante a Frida, ¿no? ¿Bebe? Sí, señor, claro. No, no. Era mujer, era un tirador de tiro serial y bueno, sufrió mucho. Queda usted eliminado, Luqui. Por más que tenga la camisa floreada no nos va a venir a llevar fuego. ¿A quién decide enfrentar Gigi ahora? A Flor. A Flor. La categoría para enfrentar a Flor es series. No quiere Harry que enfrenten a Flor. ¿Responde usted o sigue pasando la pregunta? Yo. ¿Responde usted sobre series que sabe un montón? Perdón. Por eso. La pregunta dice, ¿cuál es el seudónimo clandestino de Walter White en Breaking Bad? Tiempo. Doctor White. Doctor White. ¿Qué hubiese respondido Flor? Ni idea, ¿no? No la vi la serie. Menos mal que no le tocó, claro. Sí. Y Breaking Bad es una de las primeras series así históricas cuando... Ay, miro series, no miro tele. ¿Qué la ves por carta? Bueno, miro series, no miro tele, miro Breaking Bad. Perfecto. Era Heisenberg. Claro. El, el, yo tampoco... No, no, ya sabemos que vos no. Sé que es muy buena Breaking Bad, pero... Brillante. Muy buena, brillante. Bien. Lamentablemente, Gigi, queda usted... ¡Sí, chiquito! Creo que estamos exagerando un poquito. ¡Queda usted eliminado! ¡Sí, chiquito! Creo que estamos exagerando un poquito. Se pone contento, Harry, que toma la posta a Flor y sigue viva. Flor, ¿a quién decide, a quién decide enfrentar? Le queda Leán y le queda Banusita. A Leán. A Leán. La categoría para enfrentar a Leán es movilidad. ¿Qué, qué es, chicos, una categoría sobre, sobre cuarzo? Sobre los remises que le mandaba la gente, movilidad. ¿Qué la maneja Gaby de Demol? Logística. Logística, bien, movilidad. Prefiero responder usted o pasársela a Leán. ¿Qué pregunta traerá movilidad? No, responde Leán. Vamos de nuevo. ¿Cómo? Responde Leán. Ah, responde Leán. Se me trabó. Está bien, le había escauchado en falsa cuadra. ¿Cómo se llama cada una de las barras que une la llanta con la parte central de una rueda de la bicicleta? Tiene. Ay, no me acuerdo. A la llanta, hasta la rueda. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que une todo eso? ¿Qué, chiquito? Lo sé, pero no me acuerdo. Pero es muy fácil. Rayos y centellas. Por favor, los rayos de la bici. Todas las ruedas tienen rayos o radios. Radio es la primera vez que lo escucho. Rayos, es rayos. Flor, Zafó, queda Leán eliminado. Esto es una final directa por 15.000 pesos. ¿Para Flor o para Banusita? Ahora, dependerá de lo que quiera hacer Flor. La categoría es tendencias. Tendencias. Mirá las categorías que están inventando. Nombre de programa. Programa de Canal 9. Es un piloto, sí. Tendencias. No, iba acá. Sábado hace mil años. Lo hacía en Gregrud, que lo hacía Teresa Calandra. Qué buena. Patricia Mikio. Bien. ¿Qué hacemos, Flor? Por el amor de Cristo, nuestro Señor. Lo respondo yo. Muy bien. Responde usted, última bola. Prefiere, si falla, falla usted. Sí. Porque si usted falla y le va a matar, se va a querer matar. Se va a querer matar. Tendencias. Dice así Flor, ¿por qué características se siente atraída una persona sapiosexual? Cinco segundos. Tiempo. Esto nos sobró de otro juego que hicimos. Sapiosexual. Tiempo. Me tiro por la tendencia que está ahora por los pies. Los pies. ¿Qué hubiese respondido, Banusita? Por cómo piensa, por la mente. ¿Cómo, cómo? Por cómo piensa, por la mente, la inteligencia, por lo de sapio. Por lo de sapio. ¿Sapio le lleva a sabiduría? Claro. Sapio. Como sapiens. Como sapiens. Sapiens. La respuesta era la indicada porque era la inteligencia, justamente. Las personas se sienten atraídas por el grado de inteligencia sexual. O sea, les atrae la inteligencia de esa persona y las atrae sexualmente. Es lo que te pasa a vos, Barrilete, con todas las chicas que se sienten atraídas por tu grado alto de inteligencia y bueno. ¿Cómo? Y la bata. Y la bata. Cepillo automático. Las fotos. Lamentablemente, Flor queda eliminada. Se gana los 15.000 pesos de la buena explicada, Banusita. Muy bien, Banusita. Ciega y seguimos jugando en esta noche de Clásicos. Los dos máximos importes tienen chances y van al rápido y furioso. En instantes, pocas pulgas con muchos perritos en adopción. Perdidos, denuncias, tema caballo, no más faena de kine, mucho más.